Chiquito, chiquito. Son los que van a dañar tu gobierno, manito. Te van a hacer como le hicieron a Hipólito, que la misma gente de él fue que lo jodieron, mi loco. Oíste, deje ese malocorre esa juntiña porque ya tú tienes el país alto, mi loco. Y tú estás hablando de un cambio que tú no prometiste pero no estás cumpliendo, mi loco. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que calcular y no ponerte bruto, manito, que tú eres de barrio también. No te pongas bruto, tú eres de un partido nuevo. Y un partido que tú quieres seguir cuatro años más en el poder. Y te van a joder porque la gente tuya son los que te van a joder, los que te están aconsejando. Y no te la cabeza de la de cucaracha, mi loco. Son los que te van a joder, tú eres un tipo empresario, no te pongas bruto, mi loco. ¿Qué le jodieron a Hipólito? Fueron la gente del partido, mi loco. Entonces a ti la gente que te están aconsejando te van a joder. Primeramente, mi loco, ya tú estás hablando con un tema raro. Porque ya te viene ahí, yo te comisioné en el barrio que estés malocoro. Ya tú estás dejando que la gente tuya comience a ser malocoro. Otra cosa, tú tienes un maldito toque de queda que en el gobierno, mi loquito, tú me dijiste a mí que era innecesario. En el gobierno del PLN tú dijiste que era innecesario y tú tienes cinco años gobernando y un toque de queda, manín. Otra cosa, no sé si es que tú no ves noticias, qué diablo es, mi loco, corriéntate. El gato a 128 pesos, la gasolina subiendo, mi loco. Y la canata familiar por la nube. Yo fui a un supermercado con 3 mil pesos y traje, loco, pila de disparate porque ni pude comprar lo que podía porque no me dio. Entonces tú vas a dejar que la policía se coma a tu gobierno, mi loquito. Tú que tienes tantas piraciones y vendiéndonos tantos sueños y tantas bailas bacanas. Eh, así no, mi loco, porque la policía es haciendo pila de madocoro. Y tú callado, prometiendo bailas que tú no has dado. Dime, oye, tú eres un tigre empresario pero te estás poniendo bruto. Pero yo como un tigre de la calle te voy a montar lo que es. No sé si tú vas a hablar de la economía informal. Tú sabes que el RD, aparte del turismo y que hay, que el gaso, hermano. El RD se mantiene en la economía informal. Y tú la tienes bloqueada, mi loco. Porque te voy a poner este esquema. Te voy a poner este esquema. Un motoconcho, bacanamente. ¿Me entiendes? Se busca su cuarto. Pero ¿cómo el motoconcho se busca su cuarto? Buscando bien los platos en el mercado de la friturera. La friturera le vende a uno. Pero la friturera le paga al dueño de la casa. ¿Me entiendes? Pero el dueño de la casa va al colmado. Pero el colmado va al mercado. ¿Me entiendes? Porque el mercado compra los plátanos que vienen de Barahona y de esos lados para ahí. Y ahí el peso se mantiene rodando, mi loco. Pero tú tienes todo el mundo bloqueado, malín. Y así no. Porque uno votó un cambio, mi loco. Pero tú estás metiendo reversa. En vez de primera, mete segunda, mi loco. Lo metas reversa. En verdad, en verdad te voy a montar la queja. Y tú eres el mío de aquí del barrio. Los criamos juntos y todo. Hacemos pila de coro y pila de vaina. Y vamos a los parios juntos. Pero en cinco meses que tú tienes de gobierno, el pueblo te ha cogido más mala voluntad, mi loco. Que el primero dos años de impólito. Porque tú sabes, claro, que los dos primeros años de impólito fueron buenos. Pero terminó vuelto una mierda. ¿Y cuántos años duró el partido, el PRD, para volver al poder? Dime, contesta, no te me quedes callado. ¿Cuántos años volvió? Entonces, un partidito que primera vez que gana, tú lo vas a tirar por el suelo, mi loco. Yo te voy a decir algo. Leónel Fernando, el ladronazo, el de la fuerza del pueblo. Ese no va para parte. El PRD va a durar par de años bacano para levantar cabeza. Pero si tú, si tú te tiras al suelo también, tú le vas a dar paso a los partiditos de Guillermo Moreno y a los partiditos pequeños. Y tú lo vuelves a hacer gobierno más. Y los partiditos de tuyo se van a la mierda. Tú coge el consejo si quieres, mi loco. Y ahí para ti tú eres que sabes. Porque tú sabes que los tigres de la calle. Y te están montando lo que hay. Porque si de los que saben de política tú no te llevas. Entonces, mete mano con los tigres de la calle. Saque esos jaynen del partido. Y se van a olvidarte de lo que saben. Te están aconsejando. Tú eres un tigre empresario, mi loco. Pon esa cabeza a funcionar. Y no dejes que nadie te manipule como te estás manipulando. Esa vicepresidenta, aquí está con el micrófono de la boca. Que esa tipa no sabe de lo que está hablando. Ese vocero de la policía, cancélalo también. Al jefe, parte de la narga, mi loco. Porque te van a hacer daño. Y te vas a quedar sin jefe de la policía. Sin vocera, sin vicepresidencia. Sin presidencia y sin partido. Ya hay para los sectores que saben. Ya hay un XT. Ya hay todo el que sabe. Mi gente, ya ustedes vieron esto. Ya ustedes vieron este video. Uno se ríe. En la forma que él hace sus cosas, ¿ustedes ven? Pero miren, en realidad. Él ha dicho muchas cosas ahí que tiene razón. Tiene mucha razón. Pero oigan, ese video a mí me hizo la tarde. Yo me he reído con ese video muchísimo. Y quise traérselo a ustedes porque ustedes lo vieron también. Pero que el video me gustó mucho. Yo me he reído con ese video.